Madre mía, cómo se hace para tanta conexión Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación Donde nadie, nadie puede oír Entonces se nota en mi boca que yo no quiero hablar Porque sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mía y mía Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me ha dejado Mía, sigo pensando Mía, que tú eres mía y mía Ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby Y no me olvido, baby Aunque no hubo que saber Que ha terminado la noche y otra vez estoy a tu pie Y dime qué hay que hacer Pero en tu mente entrar Yo no me olvido de cómo combinarse o quedar Y si no vale, pues le digo no Y si se va que vuelvo a mí, me voy Sé que lo bueno al fin de cuentas siempre va a quedar Y si no vale, pues le digo no Y si se va que vuelvo a mí, me voy Porque sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mía y mía Yo se recuerdo de tenerte sin ropa que no me ha dejado Mía, sigo pensando en mí Que tú eres mi rey No sé de acuerdo de tenerte en su ropa A matarlo para mi manera Vamos a besarnos cada noche entera Si tú me quieres yo hago lo que quieras Vuelvo directo para fomentera Cuando tú quieras No quiero amarte conmigo Si yo quiero amanecer contigo Uno macho pero sin destino No tengo solo el sol Porque desde que estás aquí Aquí es el para mí Que tú eres mi rey Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Que no me dejara aquí Sigo pensando en ti Que tú eres mi rey Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Y ese recuerdo de tenerte sin ropa No me dejara 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 No me dejara